El día de hoy se llevará a cabo la toma de protesta del equipo que compondrá la coordinación municipal del Partido Verde en esta ciudad, el municipio de Celaya, Guanajuato. Primeramente, les presento a las autoridades que nos acompañan en nuestro presidio. El licenciado Sergio Contreras, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde en el Estado de Guanajuato. Agradecemos también que nos acompañe Blanquilana González, regidora del 8 de Ayuntamiento de Celaya y coordinadora saliente del Partido Verde en esta ciudad. Además, nos acompaña también Soledad Beresma, secretaria de Ecología y Nidambiente del Comité Ejecutivo Estatal. Agradecemos la presencia de Cristófer González, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal. También esta mañana nos acompaña Gerardo Fernández, diputado del Partido Verde en el Congreso del Estado. Demos de la bienvenida también a Norma Zúñiga, secretaria de la Mujer del Comité Ejecutivo Estatal. Nos acompaña además Juan Carlos Oliveros, coordinador editorial del Comité Ejecutivo Estatal. Y por último, les presento a Armando Montiel, nuestro anfitrión, secretario de la Mujer del Comité Ejecutivo Estatal. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias. Gracias. la vida del Partido Verte Ecologista de México, desempeñando con la eficiencia y transparencia el cargo para el cual están siendo electos, respetando y defendiendo en todo momento nuestros principios de amor, justicia y libertad. Sí, lo que es. Muy bien. Si así lo hicieron, seguramente la sociedad se los va a reconocer y si no, tengan por seguro que todas y todos se los vamos a recordar. Es algo muy importante, independientemente de... ya podemos guardar su estructura, por favor. Es un momento muy importante independientemente del discurso que haga en algunos momentos pero esta etapa es muy simbólica ya por muchos años dentro del Partido Verte. Desde hace varios años se hizo una tradición del Partido y es la colocación del Verte del Partido. Este Verte del Ojo de mi mano es un Verte que porta todas y todos los coordinadores municipales dentro de este Verte del Partido. y este Verte representa muchas cosas. Entre ellas representa la lucha, los sacrificios, el compañismo, ¿por qué no? las risas y el llanto que tenemos a lo largo de los años de las más de dos décadas trabajar en el Estado de Guadalajara para lograr el Partido Verte a uno de los cinco partidos que mantiene el registro del Estado y uno de los partidos que ha sido incidente en las transformaciones y en la lucha democrática de Guadalajara. Por eso hoy mi querido Capi con quien ya hemos aprendido varias batallas en metros electorales y que hemos buscado crear ese gran cambio del cual desgraciadamente aún no hemos visto llegar para Marapato que hoy le doy este fin que inició en su momento de Tema Enrique como tradición a colocármelo a cada uno de los de los repatenses que estábamos dispuestos a luchar por el programa para que algún día veamos ese cambio que en tres años va a llegar pero que estamos convencidos que está por llegar y de la mano con grandes mujeres y hombres en este Estado como tú y las mujeres y los hombres que te acompañan. Que voy a repetir por otro. Aplausos Los invitamos por favor a tomar su palabra. Bueno, ahora llega uno de los momentos esculares de esta toma de la protesta. Todos queremos escuchar porque nos tengan que decir que ha metado un pie respecto a este nuevo montamiento y sobre todo a la misión que tiene para el Partido Verde para Celaya de hoy en adelante estará bienvenido a esta enorme responsabilidad siendo apoyados por todos vosotros estamos orgullosos de que nosotros a la gente vaya un trabajo de nuestro partido en Celaya y confiamos y confiamos en que sabrás dirigir nuestro destino el mejor por el posible Rojo Gracias Muchas gracias Muchas gracias a la invitada Juan Carlos que a lo largo de estos años hay que ir a una propuesta que en un principio ha sido resonada es que hemos estado teniendo la oportunidad de tener los hipólogos y alzar la voz por Celaya lo hemos hecho con amor lo hemos hecho con pasión y con un compromiso quebrantable de seguir recibiendo a tu país hoy el compromiso se retó voy de la mano de gente que ha luchado otro con otro por querer un cambio no estamos bien pero tenemos que alzar la voz y tenemos que alzarla con ideas claras con objetivos claros yo quiero agradecer a toda la vigencia estatal y el apoyo de él la confianza que están en este gran equipo quiero agradecerles a este equipo que me está permitiendo poder encabezar darles un tiempo darles un tiempo a los unidos quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que hayan asistido el día de hoy porque me siento en la vida me siento en un gran medio equipo de cambio y yo quiero ser ese cambio que quiero hoy yo no me puedo sentar a esperar a que otros hagan ese cambio y yo invito a todos los en la yense a que alzarla un trabajo y si la tenemos que alzarla más fuerte lo podemos hacer aquí está el cambio porque en seguridad tenemos que cambiar y si me lo preguntan si hay respuestas si hay soluciones falta voluntad amor y coraje y nosotros aquí en el partido BEM hemos presentado una propuesta clara de objetivos claros a como mediano largo plazo y no hemos sido escuchados pues seguiremos alzando la voz quiero agradecerle a mis amigos de León que se hayan levantado temprano y que se hayan pedido muchas gracias un gran equipo estamos conformando por allá León y se los agradezco hombres y mujeres que también queremos tener un cambio para el padre y bueno vaya hablando de hoy quiero platicar para que nosotros los hermanos nos reunamos en un año tiene que pasar una o dos ocasiones y hoy se devolvó todos de la muerte que viene a dar a mis hermanos que me están acompañando por favor a mis hermanos 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 que siempre cuando no podemos estamos en relación y mi mamá ya siempre nos puede preguntar a todos y ahorita esta vez que me hayan acompañado agradecer a la señora la señora la señora la señora la señora ha estado por mí en todo medio que tienes que tienes este proyecto que tienes este sueño que tienes que desgraciar la señora 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 es un gran compromiso y lo hago con amor y con gusto que el área tiene que seguir avanzando ha sido posible que el gobierno fue que tenemos que siga avanzando el papel fue grande porque Juan Carlos y la amiga nos enseñaron que hay que pasarle nos enseñaron un trabajo que nos están dejando un compromiso no de ser igual que ellos tenemos que seguir avanzando si el área no merece los niños no merecen necesitamos seguir alzando la voz y en este tiempo de la salud que vamos a poner a trabajar nuestro diputado si el área se apoya a nuestro diputado porque tenemos una gran presentación con nuestro diputado de verde necesitamos ponernos a trabajar también con esta tarde que vamos a estar hablando como el que no tenemos grandes alimentos de este diputado muchas gracias por la oportunidad que nos están dando muchas gracias a ustedes y vamos a seguir lanzando la voz vamos a seguir lanzando la voz y olvidar nuestros recursos naturales y lanzando la voz de gente que sabe y vamos a seguir lanzando la voz hasta que se la haya que sea una de las ciudades más inseguras del estado nos tiene que escuchar pero no como como un partido que nada nos sabe quitar vamos a dar soluciones sabemos que los lucidos estamos preparados su amigo el carne va a estar la voz por todas y todos los elementos muchas gracias